Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Cris, esto es Mate con Bote y hoy voy a estar hablando de una situación de Chile que es realmente impresionante y que, como vamos a ver a continuación, están hablando de que el país está imparable en lo económico y esto debido a que ha tenido, como vamos a ver a continuación, diversas noticias importaciones y exportaciones históricas, un verdadero récord las más altas en años y esto además está generando un superávit comercial que incluso es llamativo también, como vamos a ver en otra noticia, que se hable de toda esta situación cuando todavía está la pandemia vigente, o sea, en plena pandemia celebraron estos récords históricos de la economía chilena, realmente un ejemplo para la región, algo digno también de copiar y que ojalá se pudiera implementar en otros países pero bueno, antes de empezar a realizar toda esta situación económica de Chile que realmente es impresionante, no se olviden de darle like, me gusta al video si lo disfrutan y de suscribirse y activar la campanita, súper importante porque de esta manera reciben notificaciones cada vez que suba un nuevo video, YouTube les va a avisar y por otro lado también es la forma que tienen de apoyar al canal, de dar una mano para que pueda seguir haciendo este tipo de contenido bueno, vamos con la primera noticia que dice importaciones nacionales vuelven a romper récords en agosto y exportaciones de cobre anotaron un alza anual de 40% o sea, son todas noticias positivas si nos referimos a lo que se refiere a la importación y exportación en el país pero escuchen nuevamente porque esto es lo importante importaciones nacionales vuelven a romper récord y después dice, según el Banco Central, los envíos chilenos al mundo totalizaron 7.822 millones de dólares el tercer mayor registro histórico, tercero de la historia o sea, es impresionante o sea, realmente nos damos cuenta de estos números es una verdadera locura y esto va a impactar obviamente en la economía de la gente incluso después vamos a hablar más en profundidad pero se habla de un superávit y acá lo asocian obviamente al tema del cobre que dice que el cobre volvió a notar un fuerte salto en sus envíos e importaciones que nuevamente rompieron récords o sea, si están rompiendo récords de importaciones, de exportaciones de volumen, de incluso hasta este superávit que estamos hablando son números realmente muy positivos pero lo más llamativo de todo esto es que haya sucedido en plena pandemia con todos los problemas que hubo con gente que estuvo sin trabajar o sea, se logró buscar una solución a todo esto pese a los inconvenientes y pese a que en el resto de la región no fue igual si hablamos de países del primer mundo si se pudo resolver de una buena manera pero en Latinoamérica no sin embargo un país como Chile pudo solucionar este tipo de problemas de todas maneras es clave entender también que un gran porcentaje debido al cobre por ejemplo acá dice que este mineral representó el 56% del total de las exportaciones nacionales anotando nuevamente un fuerte salto interanual y como les decía hubo también un superávit en Chile miren esta noticia que además esto lo resalto porque también es interesante es una noticia argentina esto se está hablando en todo el mundo como algo positivo la economía de Chile como se ha recuperado como está creciendo como está teniendo números positivos y como está teniendo hasta récords históricos y acá vemos como dice Chile anota superávit comercial de 6 millones de dólares en agosto habla de que en este mes exportó lo que mencionábamos antes con un alza de un 35,4% respecto a los envíos del mismo mes pero del año pasado acá tenemos otra nueva nota si bien esta es una nota del día de ayer habla del mes que fue el último estudiado economía de Chile anotó nuevo periodo de crecimiento en julio y dice que por ejemplo en los últimos 12 meses la actividad ha avanzado un 20% marcando la recuperación del país tras la crisis generada por la emergencia sanitaria del COVID-19 que ya dediqué un video específico a esto como Chile ya se ha recuperado ha sido el primero de Latinoamérica uno de los primeros del mundo países como Argentina hasta el 2026 no se recuperan y esto es importante entenderlo y hablarlo porque primero hay que valorar lo que se está haciendo en un país o sea que esto ser logrado en Chile no es gratis esto requiere esfuerzo requiere estrategia requiere que mucha gente haya pensado la solución y por otro lado también para por ejemplo países como Argentina los que están en la cola del tren entender que hay países que están al lado que lo están haciendo bien y que podríamos copiar cierta cantidad de estrategias que funcionaron para también adoptarlas y que funcionen acá que no es tan difícil que lo que es difícil es que se hagan nada más que exista la voluntad política para aplicarlas como puede ser que un país como Chile diga que en los últimos 12 meses su actividad ha avanzado un 20% y que esto marque la recuperación cuando en Argentina es lo opuesto y escuchemos algunos números porque son tremendos por ejemplo servicios de forma interanual tuvo un crecimiento de casi un 16% comercio casi un 44% todo comparando obviamente repito de una manera interanual la producción de bienes creció un 11% todo esto dice que gracias también al desempeño que ha tenido la construcción después de que se empezaron a relajar las medidas pero si bien todas las noticias son positivas eso lo había hablado también en otros videos se habla de un posible retroceso del PBI y también algo que cada vez veo más noticias que es un tema se está transformando en un tema importante es el alza de la inflación no a niveles estratosféricos como lo que se vive en Argentina pero si ha crecido la inflación porque el gobierno ha salido a emitir prácticamente poder financiar todas las ayudas sociales que hubo y esto al parecer fue de una manera descontrolada si se está viendo que está impactando en la inflación pero volviendo con estos datos también impresionantes e históricos en esta nota hablan de por ejemplo cómo se han recuperado prácticamente todos los empleos formales perdidos en 2020 proceso que debe ampliarse a otros segmentos del mercado laboral y que dice que hasta es un crecimiento inédito o sea cuántos países hoy en día tienen la posibilidad el honor de decir que se han recuperado las fuentes de trabajo es impresionante esto no es lo que está pasando en el resto del planeta que incluso no nos podemos olvidar todos estos récords que decía al principio sucedieron en plena pandemia si hubiera sido esto en el 2019 bueno hubiera sido genial pero no tiene el mismo peso que haberlo logrado en plena pandemia por ejemplo en esta noticia lo explican muy bien dice pese a pandemia Chile registra alzas en exportaciones e importaciones en agosto de 2021 y en esta nota por ejemplo habló el subsecretario de hacienda y dijo lo siguiente el intercambio comercial sigue mostrando fuertes expansiones y a pasos acelerados durante el inicio del segundo semestre del año el año acumulado a la fecha presenta cifras muy auspiciosas con un crecimiento de un 31% en exportaciones y casi un 52% en importaciones dice que además es un crecimiento diversificado en cuanto a los sectores económicos y tipo de producto o sea que se está hablando de una economía fuerte diversificada con crecimiento que importa que exporta que el mercado laboral está resurgiendo se está rearmando y esto es algo muy positivo pareciera ser que estamos hablando de un país del 2019 o estamos hablando de un país de otro continente o del primer mundo pero no es un país que está acá en la región en el sur de América en Latinoamérica así que sin lugar a duda son muy buenas noticias para Chile pero bueno me gustaría que me digan ustedes en los comentarios que opinan de toda esta situación si realmente consideran que todos estos datos que se auguran y todo lo que está pasando son realmente positivos si creen que también hay alguna duda sobre si la economía podría estancarse el tema de la inflación que es lo que podría llegar a pasar que perjudica la economía por lo menos en el corto o mediano plazo y todo lo que quieran agregar lo dejan en los comentarios si les gustó el video los invito a darle like me gusta si les gusta el canal no se olviden de suscribirse y activar la campanita como les decía al principio no solamente van a recibir las notificaciones cada vez que suban un nuevo video sino que de esta manera pueden ayudar al canal a que pueda seguir haciendo este tipo de contenido acá abajo les dejo el Instagram y nos vemos en un próximo video yo soy Cris y esto es Mate con Mote hasta la próxima chau